buenos días estamos aquí en la ciudad de Ullín, son las 10 menos cuarto de la mañana estamos en la calle Narciso López, esquina Aguilera para hacerle un video a un suscriptor que me pidió a Carlos, que le hiciera aquí Narciso López, esta parte aquí bueno Carlos, mira la esquina, lo que era el taller de frío ahora es una Mipime, lo que vende, ya ves un rollo manguera ahí y allá entonces en el parqueo venden otras cosas ahí cero en el parque aquí otro parquecito la tienda en la esquina otro día pasé por aquí y firmé el Hotel Praga o bueno, lo que queda de él, porque ya esto parece que no está funcionando y entonces un suscriptor me dijo ah, pasaste, mira el Patayo por eso sería entre el triunfo y la revolución siempre lo conocí por el del Praga bueno, aquí ves este es el parqueo de la motor a Rayo Angulo ahí está ahí está está la calle Narciso López aquí en Holguín me dio por aquí por la logia, me empecé de acá para que vea más cosas del barrio esta es calle Freixi ahí está el buro del sindicato calle Freixi, pues ya está el parque mira la casa de la esquina que está aquí 153 aquí está la logia 154 mira la logia aquí y entonces aquí mira el número 156 el número 158 míralo aquí espero que te guste el videito no, no, un señor que me pidió que le firmara esta calle aquí y estas casas por aquí la señora donde, la casa donde tu vivía arriba me pregunta que si buscaba alguien porque todo el mundo se asombra cuando me ven ya dos o tres personas me han preguntado que a veces paro en las casas digo no, 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 no se preocupa, nada malo, es que eso así, así es, personas que están afuera dicen ah no, no, porque no es normal que estén así bueno aquí viene un negocio aquí aquí había un taller de celulares la gente pone negocio en las casas entonces el que no tenga posibilidad de poner un negocio lo que hace es que te alquila el portal entonces tú le das algo por ese alquiler y ya tú montas el negocio que tú quieras ir aquí están abriendo posibilidades para todo el mundo todo el que tenga posibilidad de aquí puede triunfar hasta donde ellos quieran mira está la policía un parqueo aquí entonces esta es la tiendecita mucha goma, café lo que veo ahí es goma de carro, café y entonces miren esta es la calle Martí vamos a ver entonces te voy a enseñar, mira para que mira la tienda de aquí de la calle Martí mira Carlos aquí esta casa esta casa ahora es la casa de los artesanos como especie de un bazar allá adentro venden de todo ahora de todo de lo que es de cuero cosas para mujeres ahí venden de todo zapatos adornos ahí todos los negociantes que estaban en los parques con sus catras y cosas y ocupaban espacios vinieron los concentrados todos aquí ahora todos están aquí en la calle Martí entre Narciso López bueno Carlos espero que te haya gustado el video pasen buen día a todos cuídense gracias por ver el video gracias por ver el video